¿Cómo están, gente? ¡Bienvenidos! Me llamo Cami, tengo 30 años, soy de la comuna de Renca. ¡Eso! Renca, gran valor. Yo viví en Renca y así él también. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Soy Juan Carlos Galinto. ¡Oh, el culiao bacán! Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Tengo 36 años, soy de Venezuela. Y qué guay, el culiao anda con una polera de los Rolling Stones que está autografiada. Culea Perkins, esa guay, la guarda ahí, po' Juan. Mi nombre es Katy Pérez. Tengo 29 años. Vivo en Quillota. Bienvenido, Salem, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, soy Salem Yamila. Salem, como que Alecayampa, como que está rico el mino, está rica la mina. Y este culiao ahora sale hacia Valertula. Yo soy descendiente árabe. Yo también. Soy chef de gastronomía árabe, enseñado por mi ancestro. Estoy buscando a la mujer de mis sueños, se podría decir. He enseñado por mi ancestro, pero ¿cómo es posible? Se supone que tus ancestros son los culiao que ya están ultramuertos, po' Juan. ¿Qué fue? Fue como a desenterrar a un viejo culiao así. ¡Ya! En serio, me hace un niño envuelto ahora. ¿Cachai? Soy seca. Como tonta, ¿no? Como tonta. Corten. Eso no puede salir. A continuación. ¿Y los culiaos maricones lo pusieron igual? Muy bien. Soltero 2. Usted tiene la posibilidad de determinar quién de estas dos señoritas, rápidamente, por favor, cuál es su escogida. Va a elegir a la más tetona. Ok, muy bien. Soltera 1, por favor. De haber dicho la de las más tetas. ¿Qué le parece este caballero? Guapo. Al tiro nomás. Guapo. Primero te llamó la atención de Soltera 1. Eso, lo peo, lo peo. Bien. Honesto, honesto. Guapa, bonita sonrisa y también tiene, creo que simpática. Los voy a invitar a que puedan... Parece que están más tetónapos, ¿no? Para que tú no sabes que Katy estuvo casada. Estuvo casada. Guau. Guau. Estuve casada cinco años. ¿Cinco años? Sí. Creo que es demasiado buena para ser verdad. Es demasiado... Hola, es una de las más humildes. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Papá, qué bonito. Otro culiado que vive con la mamá. Sí, mi madre. Muy guapa tu mamá. Mira, tengo una pieza de solopadera donde puedes cambiarte. Ya. ¿Castáis o no? Lo que vives solo. Vamos a conocer tu aposento. Sí. Este es el templo. El templo de la perdición. Como entera yo. La wea, un sucucho culiado terrible indigno. Vos culiado le dice el templo, guau. En realidad el templo de la perdición, puu guau. ¿Y el primer día y se va a quedar? Sí, el primer día y se va a quedar. ¿Y qué onda? ¿Tan rápido están funcionando las cosas que en este país? Igual la vieja tiene como unos chupones en el cuello. O no, o es una enfermedad. ¿O es una enfermedad? ¿O es muy lujuriosa? Espero que sea el caballero. ¿Por eso? Yo, mi techo está bajado. Ah, no, no se vale. ¿Vas a llegar al templo de la perdición? Sí, como incómoda la mina. Ah, incómoda total, po. O sea, que se cree este tipo. O sea, yo está bien de que yo soy buena para hablar, buena para tirar la talla. Me gusta divertirme y todo ese tema, pero eso no significa que yo también yo me iba a llegar y a acostar con él. Va a dormir abrigadita. Oh, chucha. Partió mal el venezolano. ¿Está abajo? Es que yo no hago cama. Y esto va arriba. Mira, con suerte hice la cama. Pero no sabía hacer la cama. Sele me cayó súper bien. Lo encontré súper divertido. Pero es demasiado distinto a mí. O sea, yo siempre he estado con hombres más serios. Pero mira. ¿Más serios? Bueno, aquí está mi local. Ah, qué lindo. ¡Guau! Tiene un local el reculeado, po. Guayani, ¿por qué vi eso? Vi con la mamá. Ya, esa weá se palpico, po. Mira, qué modelo. Esto. Esas fotos, ¿eh? Espérame, ¿qué es esto? ¿En serio? ¿Por qué tan linda en esa foto? Tenía ganas de sacarme unas fotos entretenidas. Así es que me atreví y lo hice. Ah, o sea, fue en la crisis matrimonial. Sí. Yo no sé si la cari está realmente sanada de su separación o está jugando, está probando. Pero yo con esa foto no termino niña contigo. Tú siempre tirando la talla, oye. ¡Ah, qué va! Mira. Tú siempre tirando la talla, oye. Ah, siempre tirando la talla, ¿qué va? Ah, ¿sabes por qué o no? Porque el culiado payaso juraba que esa weá era como coqueteo así. Yo con eso no termino niña contigo. Lo único que está diciendo es como que era un superficial culiado que se fija netamente en lo físico. ¿Cachai? Entonces ella como que dice, ¡ah, está bueno el chiste! Y el culiado... ¡Nie! ¿Cachai? ¡Culiado de perro, weón! ¿Qué pasó? No sé qué historia habrá tenido ahí mi mamá, pero... ¿No lo conociste tú bien? No, no lo conocí. Desaparecido de nuestras vidas. Oye, ella... Bueno, la mitad de Chile no conoce a su papá, culiado. ¿Tu ex? Ella fue la mujer que me hizo odiar a las mujeres después de eso. ¡Ella! ¡Vamos! La innombrable. ¡Vamos! Misoginia confirmado. El loco lo dijo. Fui a la universidad, la seguí y ahí la pillé abrazado con un hombre obvio más grande. Fui a la universidad, la seguí y ahí la vi con un hueón abrazado obvio más grande. Ahí tenía al tiro, ¿cachai? Su inseguridad del culiado enano. Tenemos una pregunta. ¿Cuántas camas desocupáis en esta casa? Ninguna. ¿Van a descolmir en la de un minuto? ¿Lo venimos juntos? No. Yo no voy a hacer nada. Iba a seguir el culiado pesado y la mina se ve así pa'l pico. ¿Pero si no va a pasar nada? No voy a dormir contigo. ¿Por qué no vas a dormir conmigo? ¿Por qué? Porque no, porque estés loco. Es la única cama. ¿Cómo vas a dormir afuera? Entonces tú dormís aquí en el cine. No, ni cagando. ¿Cuál frío que hace? ¿Cuál frío que va a hacer? Vaya a quedar como niñita ante todo un país. ¿Quién dijo que yo es malo? Es bacán. Oh, dijo que vaya a quedar como niñita. ¿Y tú qué opináis de mí? ¿Eres una escultura de chamano? Ah, ya, po. Uy, este se ríe, po. ¿Eres una escultura de chamano y la otra? Ja, ja, ja. Muchas gracias, amigo. Y por eso igual digo, ¿qué les pasa a los hombres? Una mujer tan linda, sola, no me pregunto. Debes estar terrible loca, pues, compadre. ¿Cómo vais a dormir? Trajiste pijama, te paso una camisa. ¿Sabéis lo que pasa? Yo no ocupo pijama para dormir. Ponemos la almohada. No, chavo, te fuiste, ya. Pero me está invitada. Adiós. Chao, chao. Aquí químico modo. Mira, enano. Cami, ¿qué cosa te negarías a compartir? La cama. Ja, ja, ja. Y la cara, el culiao, no. Tú entras a un programa de pareja, tienes que tener las ganas suficientes y conocer a la otra persona lo más rápido posible. Pero ella no pesca, solo mira. ¿Cómo? Calmado. O sea... Si tú hay un programa de perdedores culiados, yo creo que querís culiar al tiro nomás, po. Quizás voy a andar esperando, ¿cachai? Y no, pues sí, oye. ¿Querís culiar o no? ¿Viniste soltero o no? Permiso. Hola. ¿Y tú? El culiado piante. Bueno, pensé que igual iba a ir a tener sed. Bueno, gracias. De todas maneras. Alcanza. Cualquier cosa va a ser ya. Ya. Y tiene unas pistolas, po. Bueno, y es un wea, wea. No hay que chucha, wea. Pasó un enamorado por ahí. Oh. Oh. Conchetumare. Oh, aquí está, wea. Y la mina dice como... Uy, pasó un enamorado por ahí. Y como, papá, mentira, culiado. Hay algo que viene en el techo de tus pies. ¿Qué viste en el techo de mi vieja? Sí. Qué herada. Un corazón. Sí. Es de mi prima. Ah, qué mentiroso. Lo de Stessy no lo creí mucho, la verdad. O sea, ni siquiera es que tenga la duda. Definitivamente no. ¿Y este tatuaje? ¿Qué onda? Ese es un tatuaje que me hice cuando era cabrachica. Madre mía, la mía, la mía, la mía, la mía. Ay, no quiero decir nada, culiado. No es tanto el tatuaje en la cola, porque bueno, es que dices, no, wea, telefly. No necesariamente. Hay tatuajes en la cola que pueden ser bonitos. Pero esos tatuajes en la cola que son bonitos, pocas veces tienen el conejito de Playboy, ¡pos culiado! Y yo cometo el error muchas veces de empezar al tiro a tratar como rey. Y luego creo que también que tengo un imán para traer... A pura wea. Para traer weones. ¿Qué quieren? Me encanta que habla así como de verdad, po, weón. Así como un imán para traer weones. Viene el techo, un corazón y algo así como... Te quiero, te amo. Estefi. ¿Sí? ¿Le suena? Sí. ¿Sí? ¿Quién es ella? Una amiga de mi hija. Y a él le gustaba. Ah, o sea que el loco había dicho que era su prima como para salvarla y en realidad era una amiga de la hija. ¿Y para qué te fuiste? Para el hogar de Cristo. Me iba a quedar al hogar. Al día siguiente iba a dejar a mi hijo al jardín. Iba a buscar a mi hijo. Me lo llevaba al trabajo. De ahí al hogar y así. Ah, qué paja, weón. Pobrecita. Ah, weón, de perro. Prefería ir al hogar de Cristo antes que estar con el culiado, weón. ¿Qué significa ese tatuaje? Con dos machos delfines. Yo quería unos tiburones y la persona que me hizo el tatuaje yo tenía como bronca cuenta. ¿Qué tiburones te hizo delfines? Te hizo delfines porque no sé por qué. Juliado es weónado que le pide a un weón que le tiene mal a que le haga tatuajes. Oh, qué rico. ¿Qué te vas a usar el pelo? Uh, que yo estoy como se me paró todo el pico. Qué rico. Yo la champaña. Ah, ya. ¿Qué me mata más las pasiones? Ah, los malos dolores del cuerpo. B, el exceso de pelos. Y C, las faltas de ortografía. El mal olor, pues bueno, ¿no? Los malos dolores, supongo. Ah, 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 no. Mi viejo le hago así, ¿no? Ah, le gusta. Tienes un peito. El exceso de pelos. El exceso de pelos. Yo prefiero mil veces un peluino leyendo. ¿Cuál es la frase que más me desagrada después del sexo? ¿Quieres un cigarro? ¿Te gustó? ¿Y eso fue todo? Yo creo que el te gustó, po. O el... Eso fue todo, a ver, no. Yo creo que... Y eso fue todo, pero es que esa weá por lo general se lo dicen a un hombre, pues culiao. Y eso fue todo, charche culiao. Me lo metiste un puro minuto. ¿Y eso fue todo? Error. ¿Cuál? ¿Te gustó? ¿Viste? Sí, porque en realidad jamás me han dicho, y eso fue todo. Sí, pero qué raro que yo le diga a esa weá una mina, po, weán. ¿Cuánto es el mayor tiempo que he pasado sin sexo? Si lo embarató en la weá. Alternativa A, entre una semana y un mes. Alternativa B, entre dos y seis meses. Y alternativa C, más de un año. Yo creo que me voy por la B. ¿Por la B? Sí. Sí. Entre dos y seis meses. ¿Gané? Tengo que confesarlo. Esto sí que fue premiado. Sí. ¿Cuál le ha pasado esta noche, Camila? ¿Te ha gustado salir? ¿Me dijiste Camila? El culiao, weón, no. ¿Cómo me decís Camila? Estaba pensando en mi hermana. Estaba pensando en su hermana. Uuuh, qué weá. Es que te vi con vendas y pensé en mi hermana. Pero en salida no... ¿Te vi con vendas y pensé en mi hermana? ¿Qué? Disculpa. Me confundí. Ya, está bien. Te disculpo. Muchas gracias. Puedo pensar que estaba ahí nervioso. Y todavía no estoy. Mira, estoy transpirando. ¿Por qué anda como una granada en el bolsillo? ¿Por qué anda empezando tu hermana? Salen los huevos con manjar. Huevos con manjar, posculiao. Es manjar con huevo. No pasa nada. Ay, el hueón los come así. No es malo. Los voy a invitar entonces a... A que me laven el pelo. Cambien las mujeres, las posiciones. Este es mi nido con mi bebé. Nosotros perdimos todo con el Ignacio. Hoy día con mi hijo vivimos en una pieza. Arrendamos los dos. Ya que igual hace un tiempo nos incendiamos. Perdimos todo. Oh, conchetumare. Qué mala cueva, weón. No, pobrecita. Sí o sí, vamos a tener nuestro departamento nuevamente. Viste, no, hueón. Esta mina es demasiado para este culeado penca. Blonji. El otro hueón no ha vivido nada, po. El universo y la energía están confabulando para que este amor se encaje. Pero en las condiciones del juego, tú las sabes. Sí, sí, claro. Pero la acepto un solo día y mañana ustedes verán dónde se van a quedar y todo lo hará. ¿Estamos? Sí, estamos claros, chula. Ya, besitos, bendiciones, chula. Ya, le hazla, Michael. Adiós. Besitos, bendiciones. No, o sea, que weón, vamos a ver dónde se queda. Un puro día nomás y después. Besitos, bendiciones. Cami, permiso. ¿Cómo te fue? Igual, pucha, me fue mal. No, flaca, tranquila. Sí, weón, voy a ir a mi casa, ¿entendió? Así que, tranquila. ¿Cómo vas a describirla? Claro, descríbelo. Es guapa, es entretenida, simpática. Sé que es full inteligente. Y tiene por ahí, viéndole a los ojos, debe ser un poco sensible. Sí, también, sí, tengo a mi lado sensible. Viéndote a los ojos. Venga, es súper bien. Lo encuentro muy caballero y es muy detallista. ¿Qué es detallista, Cati? Qué vergüenza el programa, weón, no. Creo que este es como el primero que me da como carete de plancha. El otro guay es como que me da risa nomás y este es como... ¿Qué pretendes con mi amiga? Lo mismo que tú pretendes con mi amiga. Lo hizo pico. Muy bien, muy bien. Vamos, venezolano, ¿la hiciste? Hola, madre mía. Bueno, se pasa rollo con la hermana. Confundió a la hermana cuando ve a la otra vendada. Las besos los sí con la mamá, vos, culiao, ya, vos. Madre soltera, de un hijo de 13 años. ¿Se puede? Sí. Uno sale adelante igual. Sí, oye. Por eso es que de repente eres persona madura, en el caso tuyo. Tenés que buscar este perfil maduro. Claro, como mi hijo que no sabe hacer una cama. Si tú te la querís jugar, no te voy a ir a un problema. Pero bien no lo vaya a pasar. Porque él no tiene la responsabilidad que tienes tú. Necesito una persona más madura por ti. No es el perfil que a ti te conviene. Puta. Gracias, mami. Gracias, mamá, por ayudarme. No me la pide mucho, trigo al estilo. ¿Se gastó? A ver. No, yo no la voy a mirar. La miraste, ¿dónde? ¡Qué chucha, güeyón! Es que esto todavía no tiene dueño. ¡WALA! ¡Hija de la perra! Baile árabe. ¡Música, maestro! Puta, el peor árabe, po, culiados. ¿Qué disfrutas en la cama? Dormir, po. ¿Qué más? Lo que me encanta es dormir. ¿Viste? Es de las mías. Yo no estoy en la marxilla. ¿Ahí? Pero mira, fue muy fuerte. Me olí a la gracia. ¿Qué le hagas el... Qué hermoso el programa, culiados. ¡Tirarse a la piscina! Cantar lo que sea. Amar por amar y romper a llorar. Hoy cantáis súper bien. Cuidado, mentirosos. Con ganas de apuñalarme. ¡Ay, qué horrible este programa! Bueno, no. Cuidado, esto ya me entrego. Me creo. Igual es que este capítulo como que no alcanza a ser como chistoso. Es como netamente incómodo nomás, culiados. Veinte segundos como un perrito. Veinte segundos como un perrito. Échale. ¡Alto el muerto! ¡Tienes hambre! ¡Mucha hambre! ¡Tienes hambre! ¡Horra, culiados! Sin pubán. ¡Aaah! 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 Y todos lo miran así como al culi de Aguadoneo. Ya, pero no sale. Es una respiración boca a boca. ¡Ya no respiro, mujer! ¡Caliente, caliente, 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 caliente! ¡Canela! ¡Uy, ya! ¡Tibio, tibio, caliente, caliente, tibio, tibio, tibio! ¡Aaah! ¡Que guante programa! ¡Tibio, tibio, tibio! ¡Ay, por qué! Mira como me dejaste. Recítame un poema. En el cielo hay estrellas. Y yo digo que tú eres estrella. ¡Abravo! Y hay una amiga que es animalista y me pidió ayuda. Dice, a todo esto hay que buscarle una familia. ¡Aaah, perrito! ¡Támanos, si queréis llevar un perrito, nos estamos regalando! ¡No se va a arrepentir, amigo! ¡Amigo, como! ¡Mira, esos monitos! ¡Esta es una perrita! ¿Y qué raza es? ¡Ya! ¡No, estos son... ¡Sí! ¿Son qué otros, po? ¡Qué raza es! Dice, que la verdad la están regalando, po. ¡Sí! ¡Rayero! Es todo tú y yo, cuídalo ya. ¡Ya! ¡Nos conocimos al tiempo! ¡Tú el mar y el cielo! ¡Está pagando su vuelta, chiquillo! ¡Vigilando aquel momento! ¡Aunque fuera el primero! Bueno, la mina perrada esta, güey, me encanta. Oye, ¿te gustan los masajes? ¡Ya empezó! El Violeta. También. Vamos a hacerte uno por mientras. ¿Pero yo así estoy bien? ¿O me queréis más marcado? No, a ti te faltan muchas cazuelas. Muchas cazuelas tengo buena mamá. Sí, buena mamá. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estamos? ¡Ah! Por favor. ¿Cómo estás? Sí, todo. Aprovechen sus horas de convivencia, chiquillos. No nos lo habíamos. ¿Dónde se va? ¿Está bien tú? Yo creo que ese corazón ya se tiene que borrar. Es un paso que se cumplió. Pero usted casi está perdiendo una super buena candidata porque lo vio. Es que a ella se lo voy a tener que decir, yo creo, en el minuto. Está bueno que tú se lo cuentes a... Y igual se lo voy a... A Cami. Yo creo que se lo voy a contar a Cami como nuestra última cita, oye, ya lo tiene que saber. Que Steffi, ella fue una... Bueno, es una persona que todavía no cierro en mi corazón, en la etapa amorosa. Y por eso igual estoy acá porque la quiero cerrar y quiero volver a confiar en una mujer. Emprender una relación... Ahí se hizo cagar, ahí se mató solo el culiao. Yo volví a sentir ese cosquilleo estomacal. ¿Sí? Sí, pero esas mariposas en el estómago. Oye, ¿qué pasaba en Venezuela cuando no comía? ¡Ja, ja, papo! Perro, ¿te molestó con dos segundos para conversar algo con ella? Sí, por favor. Vale, gracias, por favor. Gracias. Steffi... Ya. ...es una mujer que yo todavía no cierro en mi corazón. Ya. Ella fue una mujer que... tuvo mucho que ver en mí. En eso está vos. Por algo estoy acá y estoy sintiendo cosas que... no había sentido. Pero si le hubieses borrado el techo ya tendría por qué saber, Pua. Pienso que... que lo que hiciste ahora es súper valorable. Y que seas honesto conmigo... lo valoro mucho. Me encantaron estos hombres solteros. Juan Carlos... escoge... a Katy. ¡Ay, la cara así de no! ¿Por qué Juan Carlos? Sentí mucha conexión entre ellas. La pasé muy bien con ella. Cami escoge a... ¡No elijas a nadie! Al venezolano ni cagando, vos era Violeta. A Salem. ¿Por qué? Las 48 horas que estuve yo con él... la pasé mejor que las primeras 48 horas. Antes de abrir este sobre... Ya... es claro que aquí hay una persona que está esperando con ansias una decisión. Que es Juan Carlos. Dale, tranquilo. Si Katy te escoge... técnicamente está todo bien aquí. Sí. ¿A nadie? ¿A mí? ¿A? Salen. ¡Oh, mentira! ¡Oh, qué traje que va para la tola este culiado, weón! Las dos eligieron a ese culiado flighty feo que vivía con la mamá... antes que el venezolano califa. ¡Cat! ¡Tío, miren culiado! ¡Se da igual! ¡Cat! Este weón se siente el culiado más mino de la vida. Debe masturbarse con esta misma weón. Este culiado... ¿Cómo le subió la autoestima si conté tu madre, weón? Mira. Sí, hasta mira diferente, weón. Está así. Culiado bacán. Lo siento, Juan Carlos. Tranquila. No te preocupes. Yo creo que la decisión ya está tomada. ¿Quieres ver tu decisión? Quiero ver mi decisión. ¡Ah! Ok, vamos a ver. Entre Katy y Kami... Ah, eligió al venezolano. A Katy. ¡Mam, mentira! ¡Oh, culiado, pésimo! ¡Oh, culiado! ¡Oh, ni te estuvo más onda con esta loca, po! ¡Ja, ja, ja! ¡Curiado, tú! ¿Qué? ¡Oh, weón! ¡No lo puedo creer, weón! ¡Oh, no puedo creer este que va a... ¡Oh, no te preocupes, culiado! ¡Más inesperado! ¡Weón, mira ahí quedó para la cagada! ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa? Eh... Que de alguna otra forma él corresponde. ¿Qué weón está pasando? Estoy contenta. ¡Aplauso para ellos! ¡Pristachos, por favor! ¡Mam, Carlos! ¡Ah, te sube! ¡Qué! ¡Mira a esos perdedores! Ya, oye, nos vemos. Besitos. Muchas gracias, los quiero. Adiós, chau, 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 chau.